¿Vais a celebrarla con él? ¿Va a estar con vosotros? ¿Y la vas a pasar con él? Pues mira, no sé muy bien porque todavía vivo más el presente, la verdad. O sea, yo a esas cosas todavía no llego. Pero bueno, como cualquier nieto que vive una Navidad con su abuelo, pues ¿qué te voy a decir? Pues que mientras estén hay que disfrutarlo. Tiene que molar, yo ya lo digo así, estar en una fiesta organizada por tus padres, por tu abuelo, bueno abuelos en general, pero de verdad tiene que ser. Yo de repente hay un momento en la noche que hago así, cojo el champancito y ya me monto en la mesa y ya la lío. Todo, imagínate, todos somos un poquito así. Entonces al final nos ponemos... Mis hermanos, que también... Mis hermanos son, vamos, los tres. Hacemos, solemos hacer como bailes, bueno allá no, porque si lo escucháis, hermanos, porque es que no les gusta que lo diga. Pero hacemos como bailes, así para la familia, de bueno, no somos más pequeños, ya no tanto.